Bueno, simplemente deciros, quizá lo sepáis ya, que ha sido la policía local la que ha avisado a bomberos a las 16 y 15 aproximadamente, a las 4 y cuarto de la tarde, de que salía un humo intenso de esta nave de la calle Guadarrama 28, me parece que es. 28. Es una nave industrial, no sabemos las causas, eso tendrá que investigarse a posteriori, la que arde con un, ya lo veis, un fuego intenso, muchísimo humo. Ahora mismo los bomberos lo que han hecho es perimetrar toda la nave para evitar que el fuego se extienda a las naves que hay junto a ella. Esto es lo fundamental. Y lo más importante de todo es que no había ninguna persona, ningún trabajador en las naves. Eso es lo fundamental. Hay ahora mismo 5 dotaciones de bomberos, 5 camiones, interviniendo y creo que viene una sexta, además de bomberos de la Junta de Castilla y León que están también apoyando. Puede ir para largo, no hay riesgo ya, porque está perfectamente perimetrado, pero van a tardar en sofocarlo y seguramente haya horas. Se investigará posterior. Imagino que ya policía científica será la que investigue las causas desde mañana una vez. Si los bomberos inmediatamente nos hubiera dicho todos fuera de aquí, es una, ya lo veis, que es una, ya lo veis, una línea intensísima, intensísima, que alarma muchísimo, pero vamos, ya está controlado. Pensad que 5 dotaciones de bomberos, son muchos bomberos, 5 camiones, ahora llegará una nueva dotación y están también los de la Junta de Castilla y León. A ver ya.